A mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de que te envidia, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta, es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de que te envidia, juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita Deja, tiene un ángel, su igtfuna, con tu carita Te atrae, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un ángel Su person, con tu carita Lock cuatrisa